Todo parece indicar que en los próximos años la flota de portaaviones estadounidenses podría disminuir. Esto lo ha mencionado el propio secretario de defensa estadounidense. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. En esta ocasión hablaremos de cómo en los próximos años la flota de portaaviones estadounidenses podría disminuir. Los tiempos han cambiado para la flota estadounidense. Hoy en día su principal rival es un país que ya la ha superado en cuestión de números y que en un futuro podría igualarla en cuanto a presupuesto. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías y armas capaces de mantener a raya a los grandes portaaviones ha ocasionado que se replantee la estrategia de la armada estadounidense en el Pacífico. Un solo portaaviones estadounidense lleva una gran capacidad ofensiva en forma de sus numerosos escuadrones. Pero estos buques cada vez se vuelven más vulnerables con el desarrollo de nuevas tecnologías. Es cierto que a su vez se están creando sistemas defensivos para intentar mantenerlos a salvo de un ataque enemigo. Pero lo cierto es que en un conflicto, varios de estos podrían terminar en el fondo del océano. En décadas pasadas, mantener tanto poder de fuego en un solo buque no representaba un gran desafío, ya que no existía una amenaza real a los portaaviones. Hoy esto ha cambiado y la pérdida de uno solo de estos buques daría un duro golpe a la armada estadounidense, uno del cual posiblemente no podría recuperarse rápidamente. Lo anterior no solo es opinión nuestra. El mismo secretario de defensa estadounidense mencionó recientemente que en los próximos años podríamos ver una disminución en la flota de portaaviones, pero a su vez veríamos más portaelicópteros capaces de desplegar aviones F-35B. La intención de esto es mantener la capacidad de despliegue actual, pero en un mayor número de buques. Esto se lograría introduciendo seis o más portaelicópteros, aunque realmente se convertirían en portaaviones. Estos portaaviones ligeros operarían junto a los más grandes, los cuales tienen capacidades vitales en un conflicto, como la posibilidad de lanzar aviones de alerta temprana, guerra electrónica o aviones cisterna. En cuestión de costos, es mucho más económico construir un portaelicópteros que un portaaviones. Según los datos disponibles, costó más construir uno solo de los nuevos portaaviones estadounidenses que los tres nuevos portaelicópteros de la clase América. Pero aunque exista la necesidad de buques de menor tamaño, actualmente la armada estadounidense parece que tiene problemas para encontrar fondos para la construcción de los proyectos actuales, mientras que los astilleros se encuentran retrasados en las entregas. Esto lo hablaremos en un futuro video. De momento, es difícil creer que puede existir un cambio de este tamaño en la armada estadounidense, pero como ellos mismos mencionaron, deben ver los riesgos actuales y adaptarse a ellos, aún si necesitan hacer grandes cambios. ¿Te gustó el video? No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.